A un año del molcajete seguimos y seguiremos hablando del pan de cada día, marchas y bloqueos y para esto la sección 22 y transportistas se apuntan solos. Dos días después de la inauguración de la Macroplaza, la sección 22 bloqueó las entradas. Al día siguiente transportistas del sindicato Libertad y CNP hicieron de las suyas realizando una batalla campal. Todo por la disputa de cajones por el servicio de taxis foráneos. ¡Qué tristeza da Oaxaca! Sin alguien que ponga orden, una policía que lo único que hace es pasearse con los caninos, conciertos de música, desfiles y uno que otro intento de profesionalización. Nuestros sentidos estaban concentrados al máximo. Y en este intento de poner orden, se nombró a Juan Molina Arevalo como delegado de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca. Y con ello, tener la seguridad de que la ley se aplicará sin distinciones. ¡Silencio! El cinismo de este señor no tiene nada de risible y sí mucho de indignante. ¡Silencio! Los que de plano se la están viendo complicadas son los diputados de la sexagésima segunda legislatura del Estado de Oaxaca. En donde además dicen las malas lenguas que se han enviado 100 millones de pesos para aprobar la reforma federal. Y defender sus intereses como si fueran los míos propios. Dicen los priistas que no es desinterés, sino simplemente no son mayoría. De lo contrario, la ley ya sería una realidad en Oaxaca. Comisión de educación, comisión de presupuesto y la otra comisión. ¡Ahí se va, ahí se va! Mientras se define el futuro de Oaxaca, estos políticos simulan hacer su tarea cuando en la entidad ya no hay más que discutir. ¿Y qué pasará con la dirigencia del movimiento democrático de la sección 22? Mero o el de después. ¡Allí está la cosa! Y allí está el detalle, sí señor. Es así como estos actores políticos y sociales nos han dado de qué hablar durante todo el año. Gracias al equipo de MVM Televisión y sobre todo a ustedes que nos ven y hacen posible esta sección. Y recuerden, con los ingredientes necesarios, una buena machacada en el molcajete se queda y el té jolote lo presenta para MVM Televisión. ¡Suscríbete al canal!